Y estamos aquí en una carrerita justo como lo pidieron ustedes gente, estamos aquí en Grandefauto5 con Dios Ferchorole17, di hola Fercho ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Está aquí para hacernos pues pasar un buen rato para pues apoyar en este momento desde que es pues la comedia Y la cagué, no pude entrar al mismo tiempo del... A huevo, si lo conseguí Pero pues bueno, voy a... no hay problema, voy a ir a agarrarle rebufo a este güey Y a este güey... ¡Ay! ¿A poco sí? Ahí está, mira ¡Quítate la cola! No güey, estaba girando, pues a quién se le ocurre güey, ponte en el exterior, no en el interior A ver, este... Somos cuatro jugadores, eso es cierto, somos cuatro jugadores Y pues por ende no va a haber mucha... pues una cantidad de remuneración pues alta Pero pues creo que lo más... lo primordial en este tipo de carreras, como cualquier tipo de actividad es... ¿No? El disfrute, ¿no? El disfrute... que creo que es el... que yo considero pues... una de las... eh... compensaciones... si se dice así... este... pues... más grandes que existen, ¿o no, Fernando? ¿Claro? ¿Claro? ¿No puede haber otra cosa mejor o qué? ¡Claro! Aunque también... aunque también me pueden pagar con... no sé, con una Nutella, unos KitKat... eso sí, sí estaría chido también, eh... que me pagaran con eso Unos taquitos, no sé, no, ¿verdad? Pues también, a huevos, sí, 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 a huevos sí, díganle a ese güey que sí, porque sí, a huevos, denle la cerveza Como se puedan dar cuenta, pues estos... Si no tomo, como dije... Oh, caracoles, eso es cierto... es probable que a lo mejor te den, eh... una coca, una coca, sí, digo, bueno... un refresco, ¿no? Que no podemos decir marcas... ¿Un qué? ¿Dijiste? Ah... un Yakult Un Yakult Ay... No está muy fácil, eh... Se ve muy fácil... Un saludo al... Brennan Rules, que está aquí apareciendo en la pantalla, que comentó el... el... el video pasado También un saludito para Carlos Robles y Christian, el que también comentó, pues todos comentaron en este video, gracias Un saludo por... por haber hecho su feedback, y por cierto, este... Eh... Quedó... quedó una incógnita, pues, eh... empataron dos... Dos juegos empataron... Y pues... Tendremos que hacer el desempate aquí, pues... Después de este sería... Básicamente Garden Warfare, y... Y preguntas a Cortana, que sería lo que sigue, voy a... Dejar la... ¿Cómo se llama? La encuesta aquí en el video, a ver si... Si alguien la ve, espero que sí... Pues porque si no, pues ni modo... Ya... Ya no pasa nada... Al cabo... Al cabo... Al cabo ustedes se lo pierden... Sí, sí, sí... Ay, sí llegué al huevo... Oh no... No sé si lo dije en un video... No, creo que no... Este... Vi un... Hijo de su madre... Vi en YouTube... Un supuesto video donde decían... Trucos para... Pues ganar en GTA... Y estoy intentando aplicarlos... No... No sé si todos apliquen... De la misma forma... Luego... Después de esta carrera... Pues le voy a enseñar al Fernando cómo... Pues cómo se hace... Mira... Vuelta limpia... Sin perder... Y casi... Prácticamente toda la... La carrera en primer lugar... Que pues... Creo que no... No se me da... Uy, uy, uy... Ahí viene este güey... Creo que no se me da ningún reconocimiento... La neta... Porque estoy... No se me da ningún reconocimiento... Porque pues hay... Como pequeños bugs, ¿no? Supongo de... De... Que no se me marca... Todo el tiempo que estoy en primer lugar... Pero pues está bien, ¿no? Al cabo... Al cabo... Pues yo... Yo sí muestro finalmente... Pues... Tener... O ser... Una calidad... Pues superior, ¿no? Mira aquí hubo un bug... Estoy en primer lugar... Y pues... Aparecía que... Que no... A ver... Pegamos... Ahí está... Suave, suave... Suavecito... ¿No, Fernando? Luego... Jajaja... Quiero llegar a tu corazón... Jajaja... Ay, no... Oye... Fíjate que... Qué casualidad que... Lo dije como en el... En el video pasado... Fíjate que en el video pasado dije... Bueno... Canté... La... Esa canción... ¿Neta? Sí... Ah, pues ya... Si lo dije... Ay, ay... Obviamente si los ves güey... Porque son muy divertidos... Acuérdate... ¿Verdad amigo? No, y más cuando sale... El ferchorole ese... Sí, sí, sí... Mi respeto es para ese güey... Sí, sí, sí... A huevos sí... Un ferchorole... Aunque se ve pues... Que no alarma... Pero bueno... ¿En qué lugar estás güey? Quinto... Jaja... ¿Cuántos somos? Seis... Tienes que cinco... Pues yo... Pues continúo en el... Pues en el... Top uno... De todos los... Top seis... De... De esta carrera... Que creo que somos... Que creo que finalmente... Somos cinco güey... Entonces pues está en el último lugar... Fernando tiene que aprender... Eso sí... Es claro que... Que Fernando tiene que aprender de... Pues de nosotros los maestros... Y... Pues no tomar nota... Pues claro... Necesita... Ser... Eh... Adiestrado por un... Por un maestro, ¿no? Que... Claro, este... Pues... No aterriza bien... Pero pues está bien... Al cabo... Al cabo es... Es una posibilidad de... De que... Ganen, ¿no? ¿O no, Fernando? Mejor le pido consejo a... Jorge... Se vuelve... Que si largo... La neta... Más que caroles... Y... Gente, a este punto... Mi micrófono empezó a fallar bastante... Y pues... Considere mejor... No ponerlo aquí en el video... Porque... Había demasiada estática... Entonces mi... Mi sonido... Mi voz era completamente inaudible... Y... Preferí... Mejor superponer mi voz... Enseñarles... Miren aquí la encuesta... Rapidín... Y les quiero poner la encuesta de hoy... ¿Qué video quieren que salga primero? El de Cortana... Preguntas a Cortanas... O pues segunda opción... Pues Garden Warfare... Pues es... Pues es una considerable... Muy buena elección... Para este nuevo video... Muchas gracias gente... Por haber cooperado en el video pasado... Se les aprecia muchísimo... Un saludito... Y... Bye... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...